la sonrisa ya se la ganaron es que yo es que yo a él ya lo había visto de más antes con el traje azul con la camisa azul de mecánico la muleta y yo te voy a conseguir las cámaras de nancy y para hacer milagros ayuda a ver que le recordó porque me dice que el dedo negro a ver que le recordó ahora por eso por eso a ver que le recordó hl porque no la trabajo está dicho este mecánico pero bueno me la llevó mecánico la tuerca no yo las engraso eso se carga de él no amiga es tuyo no a usted pues estamos hablando de usted es que ellos están hablando de trabajo sí están hablando de trabajo para reparar dinero del tractor sí porque yo soy este cómo se dice conductora de detectores y cosas así de volveca a la mano 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 no toma café no fumo si fuma nada de eso yo no tomo coca no tomo coca no tomo coca no tomo café no 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 fumo pero tampoco me lavo los dientes quizás tienen que ver a usted ni le cuesta lavarse los dientes no por eso no se evita cuando la sita y del mecánico pues si una emergencia rapidito el miedo que me venga a ver el aceite mire y si lo alejandra lo que necesita pues que le revisen el aceite porque esta mujer andá muriéndose ahorita la funde va la funde yo creo que sí le ayuda ahora la bebida natural es suero 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 ya me dieron ganas y me gusta más el que andaba que el día estaba bien rico blanco sabor a fresa kiwi entonces alejandra este mecánico te puede salvar la vida de verdad que este hombre mire viene a trabajar domingo en la noche a cualquier hora por qué no me ha dicho pues yo los domingos los domingos salimos otros bien temprano y ya no me había dicho eso es que usted lo miraba allí pero nunca le había pegado el número este hombre tiene 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 volqueta tiene troca este es la rara así usted la de la chiquita no lo vieron aquel día cuando vino el chile con la ayuda que andaba rondando los chicos de noche después de chile le dije le la roja también la gris mire pues habla el mismo idioma la chiquita la chiquita la chiquita ay dios las trocas de él no te elijo y cuantos años tenés chele 29 no está diciendo 29 1 2 3 él tiene 29 y el 49 te ayudo yo te ayudo 1, 2, 3 cuánto dijiste 49 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 50 49 50 51 52 52 52 53 54 54 54 54 55 55 56 56 55 hasta los ojos trabaja jajaja 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 ahora ya de ram dice Voy a pasar a la bicicleta. Se me va a pasar a la bicicleta. Zapo y vos estás comprando motos. porque me sale tan caro para que esa pues la mañana me va a tocar decirle a la manera que me compré una rambia porque la moto no funcionó entonces ves y soltero 29 años dientes bonitos ojos bonitos papada bonita todo lo que le gusta y chelito porque porque está yendo no le gusta por negrito y calza y calza grande 14 y a 14 y literal y agarrar de los pegados tiene una profesión mecánico y de equipo pesado no desde cositas chelito para eso estudió no más a pura a pura escuela de la vida si estudió en el cual pero mecánica autométrica y después se pensó como en equipo pesado en la caterpila ay se ve como que no ni siquiera cucaracha mata y yo también estudié en el link y fue estudiando en el salvador en el link y yo solo quita las tuercas Gracias por ver el video.